Bueno, estamos listos, estamos coordinando nada más con los efectivos de tránsito y de fuerza pública para que nos acompañen en el estado. Igual, estos rallies de asfalto se saben que va a llegar mucho público. Tenemos bastante, digamos, el operativo de seguridad está muy revisado. La comunidad nos está ayudando y también la fuerza pública. Y la gente, que siempre les pedimos ayuda de que nos cooperen con la seguridad. Sabemos que va mucho público y es importante que ellos se mantengan seguros para poder tirar las especiales. Y no vamos a tener que cancelar. Y esa no es la idea. La idea es que cobramos las ocho especiales y que la competencia se dé dura en la calle y no con la gente en la parte de seguridad. Bueno, la gente de la parte de los cartajos nueva está muy bonita, es muy técnica. Nos va a dar chance de movernos para el otro lado para que tengan la posibilidad de ver la parte de la subida del volcán Poas. En Fray Hanes hay mucho espacio para parquear seguro. Inclusive hay gente que está alquilando el espacio. Entonces yo creo que es nada más de llegar con tiempo, poner el toldito, la parrilla y esperar la pasada de los carros. Estamos cerrando a mediodía. Vamos a estar abriendo cada dos especiales para que la comunidad pueda moverse, los productos salgan, la leche, el bus. Podemos no estorbar tanto ahí y también los aficionados que a la mitad de la tarde, digamos ya eso de las 3, 4 de la tarde, se movilicen al lado del sector de Poas. Más, esperar a que todo salga bien, que tengamos un buen clima. La verdad que es bueno que esté lloviendo ahorita y que no nos llueve el sábado. Y decirle a la afición que por favor nos ayuden. Hemos tenido mucho reclamo de la comunidad de la basura que estamos dejando. Tratar de que sientan de que queremos estar ahí y que no dejen sucio, que por favor nos ayuden con eso que nos están pidiendo la comunidad. Y no, yo pienso que las 15 tripulaciones que van a estar van a disfrutar un rally muy bonito.